Diversidad. Diversidad. Familia. Familia. Religión. Religión. Hija. Mamá. Hijo. Hijo trans. Para mí la familia es amor. Para mí la familia es unión. Entorno seguro. Porque sin la diversidad del mundo sería muy aburrido. Porque las diferencias es lo que nos une, lo que nos hace mejores personas cada día. Por esto. Porque todos los dedos de la mano son diferentes. Esto cada uno representa un ser humano. Y todos los seres humanos somos diferentes. Eso nos hace diversos. Primero que se documente muy bien y se llene de herramientas para enfrentar el mundo. Y que sea muy paciente, porque es un proceso largo, es un camino difícil. Y lo más importante es la paciencia para que no le juegue una mala pasada. Que se tome su tiempo para enfrentar el proceso. No tiene que ir al mismo ritmo que los papás o que la persona LGBTI, sino que se tome su tiempo de asimilarlo, de entender qué es lo que está pasando y que no trate de ocultar sus sentimientos ni de tragarse las cosas. Que busque el momento de expresar lo que siente. Que esta es una realidad que tocó a la puerta de su hogar. Y que si tocó a la puerta, lo primero que tiene que hacer es educarse para poder acompañar a ese hijo o a esa hija a vivir su proceso o su tránsito. Que no le cierre las puertas en la cara. Porque tirarle la puerta en la cara es tirarlo a la calle. Y es exponer a ese ser humano que tuvo en su vientre a que se pierda en las drogas, en el alcohol o peor que se suicide. Y hoy lo sabemos que el índice de suicidio es muy alto. Entonces lo primero que le digo es eso, que se eduque para que pueda entender y aceptar a ese ser que tiene en su casa. Que Dios ama a todo el mundo igual. O sea que para él lo importante es como ser un buen ser humano. Que el resto es como ya añadidura. A las personas que no están de acuerdo les diría que se documenten, que miren lo que dice la ciencia, que no es algo de lección ni de locura, sino que es algo que está probado por la ciencia. Y que antes de hacer algún comentario piensen que la otra persona tiene sentimientos. Entonces que se documenten muy bien antes de hacer algún mal comentario o antes de creer algo que no es. Yo creo que los religiosos o las personas que tienen esa concepción lo primero que tienen que hacer es remontarse a las palabras de Jesús. Y Jesús siempre fue el ser más incluyente que pudimos haber conocido en la historia de la humanidad. Para Jesús no hubo diferencia ni de género, ni de orientación sexual, ni de rol social. Así como aceptó a la prostituta, aceptó a la mujer virginal, así como aceptó al ladrón, aceptó al hombre más honesto y más correcto. Entonces si Jesús lo pudo hacer y todos los archireligiosos o ultrarreligiosos están pregonando que le siguen los pasos a Jesús, pues que realmente lo sigan como debe ser. Y que existe una gran diferencia entre la espiritualidad y la religiosidad. Que piensen qué pasaría si fueran ellos mismos o qué pasaría si son sus hijos los que hoy se sienten infelices cuando Dios nos creó para ser felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!